hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de coreano blog y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí voy a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es de vital importancia hacer un análisis previo del canal es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación antes de iniciar el análisis les quiero recordar que la intención de hacer este tipo de vídeos es que con ellos se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube puede ser un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido coreano blog a su canal y como pueden observar su primer vídeo lo subió hace 8 años y al día de hoy tiene más de 2.2 millones de reproducciones el segundo con más de 401 mil el tercero con más de 204 mil y su cuarto vídeo también hace 8 años con más de 84 mil visualizaciones como pueden ver tiene en promedio 8 años subiendo contenido a este canal ahora vamos a conocer qué tan activo se encuentra el canal de coreano blog y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace 4 horas y ya tiene más de 29 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace dos días con más de 165 mil el tercero con más de 209 mil hace 6 días y su cuarto vídeo más reciente hace 8 días con más de 273 mil visualizaciones como pueden ver en 4 semanas ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y su vídeo más popular tiene 5 años que lo subió y al día de hoy tiene más de 11 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 6.7 millones hace 5 años el tercero con más de 6.5 millones hace 4 años y su cuarto vídeo más popular con más de 6.3 millones de reproducciones también hace 4 años es decir es un canal bastante estable y bastante popular ahora vamos a ver qué información nos tiene con relación si está subiendo vídeos cortos a este canal ya que es importante conocer este dato ya que estos vídeos cortos prácticamente no generan ingresos y como pueden ver también está generando bastantes vídeos cortos en su canal esto lo voy a tomar en consideración al momento de hacer el cálculo ya que estos vídeos como les comenté anteriormente prácticamente no monetizan ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que coreano blog al día de hoy tiene en total 983 vídeos disponibles 5.21 millones de suscriptores más de 846 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo entretenimiento y que se creó el 26 de diciembre del 2015 que se encuentra en el ranking número 161 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y también como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera los 3 millones de reproducciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo que voy a hacer a continuación no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el cálculo y para ello voy a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo voy a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 3103 este dato lo voy a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo voy a dividir entre dos y nos da un total de 1551 este dato lo voy a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y también recuerden que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones monetizadas y aquí como pueden ver les voy a compartir el cpm de algunos de mis vídeos para tomarlos como referencia al momento de hacer el cálculo por ejemplo este vídeo tiene un cpm superior a los 4.1 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas mientras que éste tiene un cpm superior a los 5.2 dólares por cada mil 6.73 7.56 8.95 9.28 11.08 y por si fuera poco este último vídeo tiene un cpm superior a los 12.6 dólares por cada mil visualizaciones como pueden ver el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión tomando en consideración el tipo de contenido y el análisis que acabamos de realizar del canal solamente lo voy a multiplicar por un cpm mínimo promedio de 4.5 dólares por cada mil y nos da un total de 6 mil 981 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando como mínimo el canal de coreano blog al día de hoy al mes por tener más de 3.1 millón de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal serían 776 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 12 mil 400 dólares si tuviera el cpm más alto y como pueden ver con un cpm mínimo promedio de 4.5 dólares por cada mil según mis cálculos podría estar generando alrededor de más de 6 mil 980 dólares al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos y amigas que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos según mis cálculos podría estar generando como mínimo alrededor de 119 mil 465 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido debemos y estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los estados unidos espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez el canal de coreano blog puede estar generando al mes alrededor de más de 6 mil 900 dólares o bien alrededor de más de 119 mil 400 pesos mexicanos al mes por tener más de 3 millones de reproducciones en los últimos 30 días si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal que me regalen un like que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación